Profesor, ¿cómo está? Díganos, entiendo que no lo habíamos visto después de que usted estuvo detenido en la presentación pública. Y bueno, pues lo que se le preguntaba un poco aquí en este marco, ¿qué pasará con los profesores que tienen la amenaza de ser cesados en definitiva por sumarse al movimiento? Bueno, en primer lugar yo debo reconocer esta invitación que me hicieron aquí a este foro. Bueno, estamos conscientes de que la ruta pedagógica que trabaja la Coordinadora Nacional y la Sección 22 también en particular va a seguir siendo un trabajo permanente, sistemático, ordenado, propositivo además. Y con respecto a la ruta política, que es la otra parte a la que ustedes se refieren, nosotros tenemos un cuerpo jurídico a nivel central como coordinadora. Pero también en cada una de las secciones hay abogados que se están dedicando precisamente al trabajo de depender los derechos de todos los trabajadores. El caso particular de las órdenes de aprehensión, de las detenciones de nuestros presos que todavía están en las cárceles. También se está trabajando esta ruta política y jurídica, perdón. Y desde luego también la parte política, que es un trabajo coordinado a partir de las secretarías generales de todos los contingentes. Y que finalmente también se lleva toda esa información a los compañeros de base para que desde ahí se tomen las decisiones. ¿Cómo van las negociaciones con la Secretaría de Gobernación? ¿Están ya suspendidas? ¿Se van a reanudar? Nada más decirles que hay una comisión de mediación que está haciendo un trabajo permanente de buscar la comunicación. Nosotros hemos dicho que tiene que ser directamente con la Secretaría de Gobernación, con su titular. Porque ante la ausencia ya del subsecretario y el hecho de que no quiera nombrar o no haya puesto todavía un sucesor, pues eso también implica, o para nosotros ha implicado tardanza y demora. Y creo que nosotros no llevamos prisa, tenemos que organizarnos. Hay una etapa de reorganización a nivel central, como coordinadora y en las distintas secciones también. Por eso estamos preparando las tres rutas y seguiremos compartiendo esto con todos los compañeros. ¿Se van a tener más modernizaciones con la intensidad que lo tenemos? Tendrá que ser un trabajo de consulta en primer lugar y me parece que ya en la Asamblea Nacional anterior quedó como tarea que cada sección esté llevando su información, en primer lugar la información de cómo está la situación actual y en segundo lugar para que los compañeros de manera organizada, como nosotros en el caso de Oaxaca ya tenemos una coordinadora de padres de familia, las organizaciones sociales también nos han apoyado. Yo creo que esto va a ser producto del análisis de la próxima Asamblea Nacional Representativa de la Sede. ¿Esta mesa central que van a estar con gobernación, cuándo se tenía que haber instalado? ¿Qué avances, es uno de los avances que lograron todavía con Miranda? ¿Cómo está? Bueno, prácticamente se venía trabajando de manera permanente en una mesa central y también en mesas de carácter estatal. A partir de la salida de Miranda de la subsecretaría, no se rompe porque nosotros no hemos dicho que la mesa está rota, las pláticas siguen vigentes para nosotros, esa comisión de mediación de la que les hablo tendrá que hacer su trabajo como mediadores, tenemos comunicación con ellos permanentemente. Debió haberse iniciado luego al día siguiente de haber quitado a Miranda de la subsecretaría porque veníamos trabajando ya de manera coordinada. Sin embargo, ahorita nuevamente entendemos o vemos que hay dilación por parte de ellos, no solamente por el nombramiento del subsecretario, sino por la respuesta a seguir en la mesa central. ¿Convocarían las autoridades a que ya se realice esta mesa? Claro que sí, es una tarea, es una necesidad permanente que la CENTE tiene desde sus asambleas de dirección política y en la propia Asamblea Nacional. Ahorita que compartimos con Enrique esta experiencia pedagógica hoy, también cruzamos entre nuestras participaciones algunas líneas de orden político que son parte de la vida propia de la CENTE. ¿Se está enfriando el movimiento, maestro? ¿Se está enfriando el movimiento? No, por el contrario, nosotros decimos que estamos en una etapa, sí distinta, como se venía planteando, pero es una etapa de reorganización con modalidades distintas en cada entidad y yo creo que esto va a continuar, no hay tregua, no hay receso, la lucha política, la lucha jurídica y la pedagógica vamos a continuar trabajando. ¿La semana pasada en 10? ¿Siguen por la abrogación de la reforma educativa? ¿Los camiones repartidores en Michoacán ya van 95 camiones que han tomado, también camiones de pasajeros. ¿Estas acciones están justificadas y promoverán este tipo de acciones? No, desde luego, nosotros hemos dicho que nuestra lucha es organizada, es pacífica, es propositiva, sin embargo, ante la respuesta del gobierno, obviamente que los compañeros también se molestan de tanta injusticia, tanta represión, tanto perseguimiento y bueno, de ahí se desprenden algunas actividades, pero que nosotros como coordinadora hemos tenido la capacidad y la experiencia de transitar en una ruta política, sí, pero con orden, con disciplina y sobre todo con propuesta. ¿Cuándo veremos sobre la mesa la propuesta alterna de la CENTE por contra la reforma educativa? Porque hace un momento Enrique comentaba que están ustedes deslindándose de todos los partidos políticos, pero los vemos aquí con Morena y no aceptan tampoco la propuesta que les hizo el PRD en su momento. Entonces, ¿cuál va a ser la fecha o la vía para que presenten esto? Se está construyendo una iniciativa, una iniciativa plural, una iniciativa, y nosotros como Oaxaca tuvimos ya una experiencia de esa naturaleza, ¿no? Le entregamos una iniciativa al gobernador precisamente con respecto a la ruta pedagógica. Él hizo a su manera algunas modificaciones, el movimiento no aceptó esas modificaciones y tuvimos que volver a sentarnos para que de manera plural una comisión ciudadana hizo entrega de esa iniciativa. Yo creo que esta ruta es correcta para la presentación. ¿Qué significa todos los estados? Todos los estados que han tenido propuestas, sobre todo, ¿no? Porque debemos reconocer que hay en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, aquí mismo en el Distrito Federal, en algunos otros estados, hay propuestas que, si bien es cierto, no están completas, pero es precisamente ese motivo para incluirlas dentro de la iniciativa. ¿Agendas a los partidos totalmente esta propuesta que están elaborando, maestro? Sí, porque es una agenda plural, es una agenda como nosotros le llamamos en Oaxaca Ciudadana, y ahí tienen participación todos los compañeros. Díganos una cosa, nosotros también hemos entendido, para que usted nos aclare, que después de que lo liberaron, el gobierno federal le pidió a usted no presentarse públicamente para evitar más roces con el ejecutivo. Estamos en un proceso de medidas cautelares, efectivamente tenemos prohibido estar en eventos donde se provoque violencia, pero nosotros ante esto respondemos que nosotros no venimos a provocar violencia. ¿Cómo se renovará la dirigencia? Porque tenemos entendido que ya terminó ese mandato. Hay un proceso que tiene que partir desde que el CENTE emite una convocatoria de relevo, entonces nosotros estamos en la exigencia también de que ya el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE emita esa convocatoria y bajo los criterios también de la misma sección 22 se estará renovando todo el comité. ¿Qué respaldo que les ha dado Morena en todo momento, encabezado justamente por Andrés Manuel López Obrador? Bueno, nosotros somos, como ya se decía aquí, somos un movimiento plural, estamos en la disposición de recibir y hoy, como queda muy claro, la coordinadora no es el ombligo del mundo, la coordinadora necesita de todas las expresiones, de los periodistas, de los académicos, de ustedes, precisamente los medios de comunicación, que son parte también de la información. ¿Agradecen este apoyo de Morena? Todos los apoyos que se han dado a la coordinadora y que tienen que ver con la construcción de estas rutas son bienvenidos. ¿Agradecen este comité? Tiene que haber solución, de alguna manera estamos exigiendo la mesa central y yo creo que aparte. ¿En el proceso de renovación ven intromisión del sindicato, del CENTE? ¿Hay acciones para evitar intromisión? No, porque nosotros, como Sección 22, hemos sido autónomos en este tipo de nombramientos, realizamos por etapas, por momentos, y los compañeros que salen nombrados vienen de las bases. Les agradezco, de verdad. Gracias. Gracias.